Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat en vivo, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube. Ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y quiero agradecer a los dos miembros del canal, Felipe Allende Mayorga y Matías Sá. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Por favor, antes de comenzar te invito a que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. En este video quiero aprovechar para hacerte una pregunta. ¿Crees que existen los monstruos gigantes? Pues todo parece indicar que sí, ya que un tiktoker llamado Andrew Dawson, mientras conducía en su auto, grabó un video a un humanoide gigante caminando sobre las montañas. Sospechosamente después de esas grabaciones en video, un agente de la CIA lo interceptó en un lugar de la carretera al que le dijo que el paso estaba prohibido. Este joven estaba documentando cosas raras que pasaban en lo alto de esas montañas. Incluso grabó a un ovni sobrevolando la montaña y en una de sus últimas grabaciones pudo filmar que ahora en la montaña se encontraba una base secreta. Todo esto pasó en Canadá, pero después de estos videoclips, el tiktoker Andrew Dawson desapareció. ¿Será acaso que en ese lugar existía una base secreta donde se reunían monstruos gigantes y extraterrestres para desarrollar planes para la humanidad que no precisamente podrían ser muy amigables para nosotros?